Bueno chicos, hoy tengo uno de esos vídeos que tanto os gusta jugando competitivo Road to Super Sonic Legend, como estáis viendo por aquí Así que, si queréis verlo, quedaos a ver este vídeo de Rocket League Bueno chicos, han subido a un 6% el código de estrupa en AOEA Podéis comprar coches, ruedas, explosiones de gol, calcomanías Simplemente os agregarán para tradear en 10-15 minutillos cuando hagáis el pedido Y ya digo, tenéis el link abajo en la descripción para comprar cualquier cosa Y con el código estrupa tenéis un 6% de descuento Bien chicos, pues como he dicho en la introducción Vamos a darle cañita no a 3 contra 3, sino a 2 contra 2 Que lo tenemos en Gran Campeón 3, División 3 A una división de estar en Super Sonic Legend Nos quedarán sobre 50 puntitos, más o menos Así que, hoy es uno de esos vídeos que toca jugar concentrado y a tope Y nos vemos ya dentro del partido, amigos Vale chicos, ya estamos dentro del partido Vamos a darle cañita, diréis ¿Por qué llevas el Dominus estrupa? No lo sé, pero fue ponérmelo, encantarme de nuevo Y pues, vamos a darle cañita con nuestro querido Dominus, ¿no? A ver qué tal se nos da, si le sale el compañero Vale, esto debería ser mío Aunque ese nos robe el boost Le molestamos Ese lo para fácil Hacemos un poquito de tiempo Me va a quitar el nitro otra vez Y lo dicho, pues vamos a jugar a topísimo A ver si conseguimos ganar mínimo un partidillo de los dos que jugamos hoy Uy, 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 cuidado Buenísima A ver si es posible Eso va dentro Intentar subir puntitos My bad, no pasa nada, Chris Voy a callarme un mes ya Y vamos a jugar a tope, gente Let's go A ver si podemos Hacer cositas bonitas Que aquí la gente ya Precisamente mala No es que sea Y le sale el ¿Veis? Oh, qué fuerte le di Sorry My bad, amigo Me morí My bad Vale Aquí la gente también ya De los compañeros me refiero Juegan bien Juegan bien Un poco malo el toque Pero llega bien, bien, bien Todo tuyo, amigo Vamos a hacer un poco tiempo que baje Esto se lo quito al rival por si acaso Y cubrimos la portería Perfecto Me he dado cuenta que hay que hacer un montón más de saltos Para cubrir la portería que otra cosa ¿Por abajo? Buena, buena Sí, señor Chicos, let's go Buen pase Hay que cubrir Cuando saltes a cubrir Hay que cubrir la portería, gente Porque si tiran fuera Tiene que estar tu compañero O bien saltar al bloqueo Claro No quiero que Perfecto Que le vaya el nitro Así que Estoy intentando ponerme A jugar siempre a tope Y tryhard Para subir ahí Lo máximo que pueda Uf Si va adentro también, eh El fake Que buena Que buena Que buena compañero Que tiraco Si señor Dije a ver si cuela el fake Al rival Obviamente No a mi compañero Y la vio perfectamente Si señor Muy buena Hay Hacemos el bloqueo ¿Vale? Ay, que lástima Voy a que intentarlo Voy a que intentarlo Vale Esto debería ser Nuestro también Perfecto Me da igual El nitro Compañero Lo que quiero Es el gol Y ahí está el gol Sí señor Muy buena Muy buena gente Estamos jugando bien Me gusta esto Hay que jugar Consensado a tope Ni gusta amigo Ay, no se la comió Intelligent Está con un coche Bastante raro ese tío No sé No me sale ahora mismo El nombre del My bad My bad He saltado hacia un trollador Lo siento No me sale el nombre Pero era El masamune creo El coche que lleva Not bad Not bad Me like a mí un poquitito Vale A esto le damos así En principio Entra Uy Estuvo cerca Vale No puedo matarle Así que me voy Es del amigo A ver qué hace ¿Otro pase? Se la intenta hacer Vale No es mala Pero llegan de sobra No sé qué está haciendo Dale ya por favor Buena, buena Cris Buena A la escuadra La tiré un poco mal La verdad Le robamos esto Dejamos eso ahí arriba Intenté dar la vuelta rápido Pero no pude No pude más Ojito Ojito No te creo El jugadón que se venía Dios mío Qué cerca estuvo eso Menudo golazo hubiese sido Vale Dime que sí El angulito Es que veis gente Por esto llevo el dominus No sé qué pasa con este coche Y todos esos ángulos Que son realmente difíciles O eso creo Los enchufa Es que los enchufa Este coche Por algo empecé con él Todo empezó con él Como quien diría Buena compañero Me va a robar el bus Ahora es dos contra uno Hay que tener cuidadito Perfecto Menos mal Vamos a volver 4-2 Minuto 30 No me mates amigo Cuidado que esto Puede ser perjudicial Madre mía Dale un poquito Ahí está Todo tuyo amigo Sí señor Quería que me la pasase Pero ahí está chicos Perfecto La última jugada Ha sido clave Para la victoria 9 puntitos Que nos dan Nos quedamos En mil Ojo Y las ruedas bonitas 1823 Si no me equivoco Vamos a ver Ahí está 1823 Vamos a darle Al segundo partidillo Amigos Por cierto chicos Os quería comentar Entre partido y partido Que han sacado Aparte de la tienda normal Como veis La explosión pintada De rojo Y demás También unos paquetes En los que estáis viendo Diferentes paquetes El que más os recomiendo Es este Del Fennec Porque fijaos Os dan Un Fennec Una explosión Perdón aquí está La explosión de gol De la calavera Y os dan también Una calcomanía Que esto si lo sumamos Vale Alrededor de 5000 créditos Y en el paquete Os saldría solamente Por 3000 Ya sabéis Podéis utilizar Mi código Estrupa27 Para ello Y nada chicos Vamos ya Dentro del segundo partidillo Bien chicos Tenemos partido de nuevo Voy con V de X Fusión Vamos a intentar Ganarlo también Y ponernos ahí A tope Espero que Que el compi Dios mío No le he matado De milagro Y si le llego a matar Eso hubiese sido gol Porque No llegaría Vamos a Como digo Intentar ponernos A 1830 Más o menos Bien hecho Ese señor Por parte de De ese señor Pero aquí no te voy a dejar Rematar Así que Algo es algo No llegué por nada Tío Qué lástima Confío en compi Pero tiene que Parársela otra vez Y está Le están molestando Uy 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 Nice try amigo Le han molestado No podía hacer más Yo estaba muy lejos Ahí lo hizo bien Pero mirad Se quedó pegándole el otro How did he do that I don't know amigo A ver Si necesita nitro Ok Estamos jugando ya con gente Sorry dice No problema amigo No pasa nada No hay problema ¿La tiene? Uf Estuvo cerca Estuvo cerca A ver si nos sale este nitro Lo tenemos Este de momento No tiene flip Así que se la quitamos Hay que hacer un montón De challenge aquí Ya la gente Es como que va Mucho más tranquilita Y es como Mira Te voy a salir Y te la voy a quitar amigo A ver si lo mata O hace algo Eso es peligroso Porque vienen a por mi Tiene el reset todavía No tiene nada ya Para el compi Perfecto Hay que intentar Leer más a los rivales Como digo Y Vale Y jugar Pues más inteligentemente Claro No me mates amigo Eso es un pase Puede ser bueno Uf Dios mio Menudos rebotitos Están saliendo eh amigos La verdad La verdad que Bastante potentes A ver si Uh Se ha ido hacia atrás del todo Cuidado Vale Nos la ha regalado Perfecto Le da Oh dios mio Uf Madre mia Que nivel Maribel Me gusta Me gusta Me gusta cuando Jugamos todos bien La verdad Porque estos partidos Ya es lo típico Que son difíciles Pero aunque perdamos Si el partido Se juega bien Pues oye Me gusta Aunque Aunque se pierda Oh que lástima Tío Y este Parece uno de ellos Vale Tiene el compi Perfecto Ah bien eh Me gusta Me gusta Mira eso Mira eso papá Menudo tiraco nos había salido Quería bumpearle No lo he conseguido Pero veis La gente ya Es bastante Buenarda Viene a por mi La fallo El no Hay que Aquí el mínimo fallo Es un gol Y de por si ya lo es Aquí más todavía No cuela No cuela el fake Me cago en la leche Buenísima No tengo nitro No sale No sale el del medio No lo cojo Porque soy especialmente Tontito Cuidado Cuidado Vale Vamos eso ahí Uy que lástima Le pego Perfecto Uf no No era buen pase Pero no No puedo ir a por eso amigo I'm sorry Perfecto No puedo ir aquí tampoco Así que Intentamos aquí hacer Un pase para el compañero Y me piro Vale ahora si que lo he cogido Ya pensaba que lo Lo fallaba otra vez Cortamos esto aquí Flashy Llega el compi Creo que sí No me lo puedo creer Uf Menos mal Para adelante Un golito Esto es Remontable O por supuesto Así que Vamos a intentarlo Creo que eso va a ser gol Eso va a ser gol Os explico el porqué Mi compañero Creo que En esa ocasión Debería haberle salido Sin pensarlo Ahí En vez de darle tiempo Porque si le das tiempo A una persona Que es buena Lo más fácil Es que sea gol Porque es bastante Más difícil Pararla Hay que intentar salirle Como si Como si no tuviésemos Cabecita Y quitársela Y ahí pues bueno Un poquito mala suerte La verdad El saque no podía haber Hecho mucho más Pero bueno Todavía hay tiempo Vamos a intentarlo Queda un minutillo A ver si le metemos Un gol rápido Vale Podemos hacer algo Compañero No te pongas nervioso Que estabas jugando bien Uy esto Tengo miedo No llego Gente No llego Nos hemos puesto A jugar Como si fuésemos Super Sonic Legends Pero por abajo De la tabla De repente Nos han metido Tres goles Dios mío En ¿Cuánto? 30 segundos Oh my goodness Se nos ha liado No pero amigo Amigo El amigo está ya Fuera del partido Está ¿Veis? Está fuera Está fuera En plan Vamos 4-0 Esto Yo también estoy fuera La verdad Me cago en la leche Pues nada gente Lo hemos intentado Esto suele pasar Bastante en rangos altos Que te meten un gol Y te clavan de repente Tres Este tío era creo que Super Sonic Legend La verdad A ver Vamos a comprobarlo Si Era Super Sonic Legend Y lo sigue siendo Pero bueno Suele pasar de lo típico Que te meten un par de goles Empiezas a jugar un poco mal El compañero también Al final nos hemos quedado Igual que hemos empezado Perdón Esto no quería hacerlo Ahí está 1814 Me queda una división Y ya estaríamos La siguiente en Super Sonic Legend Así que vamos a seguir intentándolo Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dadle like Suscribíos Y nos vemos En el próximo Chao ¡Volván! Gracias por ver el video.